¡Fuerza tarde, pasión y las palmas arriba! ¡Para todos los pibes de Mercedes, loco! ¡Cumbia peposa! ¡Eso! ¡Eso! ¡De la mano de CERTV, Rey Producciones! ¡El Pejo y la Superbanda Genieta! ¡Todos los cubrieron con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Ya se arranca! ¡Jue! ¡Cumbia peposa! ¡Sáquelo, pañita, golosa, golosa! ¡Vámonos, vamos! ¡Saludos para mi mamá, para Juan y mi hermana! ¡Sobre y Pedro! ¡Sobre y Pedro! ¡Voy acá en el baile! ¡Bien! ¡Todos los villeros! ¡Vamos a quedar! ¡Vamos! ¡Súper genientos! ¡No nos importa nada! ¡Y arrancamos caravana! ¡Y encima Pinto! ¡Eso! ¡Hoy no hay pancha, saco! ¡Está la parrilla llena! ¡Está la arranca uno de ese! ¡Y pinta fiesta! ¡Como a todos lados! ¡Vamos redes controlados! ¡Y siempre vamos a cantar! ¡Sí! ¡Eh! ¡Y avise! ¡Eva! ¡Palmas arriba! ¡Vale! ¡Para todos los angelitos! ¡Listo! ¡Jugia, peposa! ¡Y tu familia! ¡Y eso! ¡Para Nayara la hija de Leni! Sigue, sigue, sigue con las palmas arriba, arriba, arriba